Hola, ¿qué tal? Soy el profe Oliver y hoy te voy a enseñar a resolver este ejercicio del examen I2 para que, si te aparece en tu examen, por supuesto que lo puedas resolver adecuadamente, ¿vale? Básicamente se trata de obtener el valor de P que cumpla la proporción que está dada en el ejercicio y vienen varios segmentos de recta, ¿vale? Entonces, en esta imagen vienen los segmentos de recta, donde viene la distancia, por ejemplo, del segmento AB, que es P-8, del segmento BC, que es 10, del segmento DE, que es P-4 y del segmento EF, que es igual a 13, ¿vale? Entonces, la proporción básicamente dice que la medida del segmento AB dividida entre la medida del segmento BC es igual a la medida del segmento DE dividida entre la medida del segmento EF. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es sustituir las distancias de cada uno de los segmentos en la proporción y resolver la ecuación que se nos muestre o que se nos genere con esta sustitución, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Pilas. Para este ejercicio, entonces, si la distancia AB mide P-8, ponemos P-8, una línea, y luego la distancia del segmento BC, que en este caso es 10. Entonces, P-8 entre 10 va a ser igual a la longitud del segmento DE, que en este caso observamos nuestra figura, que vale P más 4. Entonces, ponemos P más 4, que va a dividir entre la longitud del segmento EF, que para este caso, la longitud del segmento EF vale 13. Entonces, ponemos aquí el 13, ¿de acuerdo? Y entonces, construimos una ecuación de primer grado, donde la incógnita es la letra P, y tenemos que despejar la letra P, ¿vale? Siempre que en una proporción o en una ecuación tengamos una fracción del lado izquierdo y otra del lado derecho, el primer movimiento que hacemos es el de los denominadores, es decir, los números que están abajo. Los pasamos al lado contrario multiplicando. En este caso, el 13 multiplicaría del lado izquierdo y el 10 multiplicaría del lado derecho. Entonces, el 13 va a multiplicar a P-8, que es lo que teníamos del lado izquierdo, y el 10 va a multiplicar a P más 4, que es lo que teníamos del lado derecho, ¿vale? Realizamos las multiplicaciones. Es importante cuidar las leyes de los signos. Entonces, 13 por P son 13P, más por menos, menos, ¿sale? Y 13 por 8, pues bueno, si de repente los nervios te traicionan, tomas tu calculadora básica, ¿sale? Y multiplicas 13 por 8, o de manera mental, o a lápiz y papel, y eso te va a dar 104, ¿vale? Entonces aquí va un 104. Luego viene el signo igual, y del lado derecho también multiplicamos. 10 por P son 10P, y más por más es más, y 10 por 4 son 40, ¿vale? Una vez que ya hayas hecho las multiplicaciones, vas a ordenar los términos. Los que tienen incógnita van del lado izquierdo, y los que tienen, o los que, mejor dicho, los que son números van del lado derecho. Si un término pasa del lado izquierdo al lado derecho, o del lado derecho al lado izquierdo, cambia de signo, ¿vale? Entonces, el 10P va a pasar a la izquierda negativo, y el 104 negativo, que está en la izquierda, va a pasar a la derecha positivo. Por lo tanto, el 13P se escribe tal cual está, y el 10P, como se los comenté, pues va a pasar negativo. Después del lado derecho tengo el 40, que no cambia de signo, y el 104 pasa positivo. Los únicos que cambian de signo son aquellos que pasan de un lado a otro, ¿vale? Ahora, reduzco términos semejantes. 13P menos 10P es igual a 3P, ¿vale? 3P, y 40 más 104, pues va a ser igual a 144, ¿vale? 144. Finalmente, para que tengas el valor de P, el 3 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, entonces sería dividir 144 entre 3. Recuerda que el número que pasa dividiendo siempre pasa en la parte de abajo, y conserva el mismo signo. Entonces dividimos 144 entre 3, con ayuda de la calculadora, y eso me da como resultado 48, ¿vale? El valor de P, que satisface esta proporción, y que le da respuesta a este ejercicio real del hexánide 2, es 48. De las 3 opciones que tenemos ahí, pues resulta que esta es la correcta, ¿vale? Una manera más práctica de poder resolver este ejercicio, pero obviamente depende de tu habilidad con los números y tu habilidad mental, pues es ir reemplazando, ¿verdad? Es ir reemplazando una vez que ya tenemos la ecuación, ir reemplazando cada valor de P, por separado de las opciones de respuesta, en la ecuación, y ver en cuál de ellas cumple la igualdad, es decir, lo que tengamos del lado izquierdo, sea igual a lo que tenemos del lado derecho. Obviamente, pues para eso requiere habilidad, requiere velocidad a la hora de hacer operaciones, pero también te puede funcionar, ¿vale? Yo te hago la manera, pues digamos que la manera matemática de la cual puedes resolver este problema, pero bueno, ahí ya depende de ti, ¿vale? Soy el profe Oliver, nos vemos en otra cápsula, cuídense mucho, estudien mucho, los quiero en la uni, los quiero, los quiero exitosos. Adiós.